Hola hermanos, ahí estamos, ahí estamos con... Ahí estamos, hola hola hermanos, ahí parece que estamos con un poquito de eco, hoy día ya estamos ahí saliendo en vivo, vamos a esperar ahí un momento que empiecen... Ahí estamos, ahí hay, ahí, un, dos, ahí para... Ahí está ya, estamos ya saliendo al aire, ahí queda excelente, así que esperando ahí a nuestros vecinos, amigos, ahí déjame como una silla ahí que se vayan conectando, porque queremos en esta hora vigilar, nos va a hacer una vigilia ahí de tres horas y pasadito, estamos contentos con el señor porque él es bueno, él es bien, así que le estamos saludando y queremos que también ustedes empiecen a compartir ahí por Facebook, por las redes sociales, que ya ha comenzado ya este momento de alabanza, de adoración y bendición a nuestro Dios, hemos sido librados, hemos sido guardados y eso es gracias a quién, gracias a Dios, así que van a saludar mi esposo, mi hermano Marcelo, vamos a ir a darle las palabras para que salude a nuestros hermanos y amigos que están viendo. Saludos hermanos, saludos amigos, saludos vecinos, familiares que están escuchando de nuevamente, estamos contentos porque el gozo del señor está con su pueblo, el señor le bendiga a todos los hermanos, pastores, predicadores, coristas y ciclistas, el señor le bendiga a nuestros hermanos, que le ayude cada día y el señor nos dé la fuerza a cada uno, porque todos necesitamos del señor. Amén, así es. Ahí estamos, ahí con nuestro hermano Marcelo, ahí mi esposo, un elemento importantísimo para que podamos realizar todo esto, la compañía, el apoyo de mi esposo y para que podamos llevar ahí a su hogar momentos de alabanza, momentos de predicación ahí al señor, así es que ya pueden enviarnos sus saludos ahí, nuestros hermanos que están ahí en casita y vayan colocando ahí de qué región y de qué ciudad son para que le vayamos saludando. Vamos entonces ya a nuestros músicos que están tras bambalinas, estoy en un lugar, siempre los digo, en donde la señal, amigos, es varía, así es que esperemos con la ayuda del señor que la señal no se nos pierda, por eso no puedo girar mucho ahí el teléfono para no perder la señal, ahí están los músicos, ahí están bambalinas, hasta ahí puedo llegar, ahí están saludando, así que vamos a presentarlo, ahí estará acompañando en esta hora mi esposo, hermano Marcelo Carilao, ahí el acordeón, así que para que haga suena el acordeón porque vamos a hacer el recorrido aquí por los músicos que están. Amén, ahí está. Y también tenemos con nosotros ahí, vamos a hacer al bajista, ahí mi hermano Felipe. Ahí está, ahí usted lo está escuchando. Y también tenemos con nosotros aquí a nuestro hermano ahí de las timbaletas, a Brian. Amén, miren, cortito, él es preciso. Ahí también tenemos en, ahí acompañándonos en la batería ahí, mi hermano Samuelito, el más pequeño. Ahí está, el más pequeñito de luego. Así que ahí, hermano, que nos estamos contando, ¿cierto? Para la verdad, señor. Y vamos a comenzar con esta hermosa alabanza, en los cielos nuestra patria es hallada. Bienvenidos, son hermanos y amigos en esta hora. en los cielos nuestra patria es hallada. Tu sangre ha comprado nuestro Señor, los hermanos que tienen toda la callada. Hoy yo te lazo, siempre lo llamo, bienvenidos tus hermanos. Bienvenidos hoy, hermanos, en la iglesia del Señor, todos juntos congregados, al Señor damos la voz. Así es, daremos el honor a que nos abamos la vida, a que nos acudamos, a que nos acudamos de la muerte de nuestro Señor. Por eso, amigos, daremos en esta noche a nuestros creadores. ¡Gracias! 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 En un mundo yo he querido sin reproche Ese espalda hay como limpio corazón Pero mira lo que pasa afuera Desarroga yo he pecado de querido Y no puedo sin la ayuda de Dios Ven a mí, ven a mí, quiero ser de descansar Dice Cristo, divinando al Jesús Si tú dices tan pesada que no puedes ver Y con Cristo amé hoy tu corazón Ven a mí, ven a mí, quiero ser de descansar Dice Cristo, divinando al Jesús Si tú dices tan pesada que no puedes ver Y con Cristo amé hoy tu corazón Oh Dios, oh Dios Santo es tu nombre para siempre Solo Cristo y su sangre derramada Porque tú dices tan pesada que no puedes ver Y con Cristo amé hoy tu corazón Y con Cristo amé hoy tu corazón Ven a mí, ven a mí, ven a mí, quiero ser de descansar Y con Cristo amé hoy tu corazón Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, quiero ser de descansar Dice Cristo amé hoy tu corazón Dice Cristo, divinando al Jesús Si tú dices tan pesada que no puedes Y conmigo, amigo, el corazón Es que Señor, esta invitación La aceptamos un día nosotros Así tal cual como hoy es Nos decidimos seguir al Señor Por eso la puerta está abierta Para ti, amigo, amiga Aprovecha que hoy es tiempo Yo no quiero, yo no quiero por más tiempo Estar lejos, estar lejos del Señor Hoy invito a que todos nos busquemos El Espíritu en perfecta con Dios Ven a seguir, creyendo a mí Quiero hacerte descansar Dice Cristo Ven a seguir, creyendo a mí Ven a mí, ven a mí Quiero hacerte descansar Dice Cristo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Si tú salgues tan pesada Que lo muestes Yo no siento que yo Dame hoy tu corazón Ven a mí, ven a mí, ven a mí Quiero hacerte descansar Dios me dice así Dice Cristo Ven a mí, ven a mí, ven a mí Y me dame al peinón 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 Amén ¡Qué tremenda invitación! Como le decía ahí, esta invitación un día nosotros la aceptamos Ahí estando cargado con tantos problemas, dificultades, amigo querido Y sabes que hubo uno que no nos cerró la puerta Hubo uno que no extendió su mano mientras muchos decían Porque así afuera, hermano Y también a veces adentro decían ¿Qué van a cambiar esto? Que esto no vale en un peso Que acá, que allá Ahí, pero sabes que el Señor Dio su vida por nosotros Él nos rescató Y somos de los agradecidos Así como usted ahí en casita Somos de los agradecidos Ahí nos mandan cariñosos saludos Ahí, hermoso mensaje Nos dicen por medio de la alabanza Dios es fiel, amigo Y mire, aquí vamos ya Tenemos aquí este versículo De reflexión Vamos con este aperitivo Porque una noche de banquete tenemos Es una noche de bendición para nuestra vida Hoy ha sido la oportunidad A lo mejor otras veces no habías visto Estas vigilias, no habías estado en vivo Pero quiero decirte que hoy el Señor Te va a sorprender Ya te está sorprendiendo Mire lo que dice este aperitivo en esta hora Que es el proverbio Proverbio capítulo 16 De proverbio Ahí vamos El versículo 6 Mira lo que nos dice el Señor En esta hora Dice Con misericordia y verdad Se corrige el pecado Y con el temor de Jehová Los hombres se apartan del mal Mire que hermoso Con misericordia y verdad Se corrige el pecado Y con el temor de Jehová Los hombres se apartan del mal Bendito es el nombre de nuestro amado Salvador Queridos amigos Que ustedes están ahí en casita Que tremendo es el Dios que alabamos Él nos da oportunidad Él te da oportunidad A lo mejor en tu medio Donde te mueves Te desenvuelves A lo mejor tú has contado Has dicho Sabes que me gustaría Ir a una casa de oración Me gustaría He escuchado que hay unos que cantan Que alaban Que no soy uno de esos Pero oíste Por ahí te dijeron Que vas a hacer tú Hijo de Dios Que perdiste tu tiempo Pero quiero decirte Que no es pérdida de tiempo Anunciar la grandeza de aquel Que llama De las tinieblas a la luz Admirable Para ser hijo Hijas agradecido Con misericordia Y verdad Eso es Cristo Es verdad Cristo es verdad Mientras la humanidad Busca verdades En las religiones Busca verdades En los libros Quiero decirte Que hay un libro Que te dice Toda la verdad Y esa es la palabra De Dios Cristo es verdad La misericordia De Él Está siempre Y dice que Él quiere Es cierto Que cada uno Cada el joven La señorita Pueda vivir bien Cristo quiere Lo mejor Para todos Él es lo mejor Este con el temor De que van los hombres Se apartan del mal Eso es cuando Recibimos el mensaje Es tremendo Recibir la palabra De Dios La que te hace bien El consejo Que te hace bien Amigo Joven Señorita Aquellos que un día Escucharon ese consejo Gracias a Dios Por esos varones Gracias por esas mujeres Que un día Nos hablaron A nosotros Nos hablaron De este Cristo Y ahí empezamos A oír Y a tenerle Respeto al Señor Y ahí empezamos A qué Apartarnos De lo mal Apartarnos Del mal Eso lo hace El Señor Amigo Y lo hace Ahí paulatinamente Va de a poquito Si esto no es De un abrir Y cerrar de ojo Y listo No Este es un trabajo Este es un trabajo Diario Cada día Seguimos trabajando Ahí En las cosas Del Señor En que el obre Nuestros carácteres Sobre todo Que cuesta ahí Los carácteres Pero para Dios No hay nada Imposible Mire ahí Vamos a ir A otra alabanza Y vamos a ir A los saludos Que nos están mandando Así que Si ahí ustedes Quieren mandar un saludo Mándelo Y diga ahí Ponga De qué lugar Usted Está enviando A ese saludo De qué Comuna De qué Comunidad De qué región Amén Ahí vamos A otra alabanza Vamos a irnos Con esta hermosa alabanza Hay hermanos Que nos están viendo Desde Santiago Allá en Santiago Hermanos Que algunos Dicen No El sureño Es medio arrancherado El sureño Oiga ¿Sabe qué? Hemos ido Así aprendimos Y lo que hacemos Lo hacemos con amor Para el Señor No con una mala intención Y el sureño Siempre así Como al ritmo Un poco más rabio Pero dice el Señor Que si ellos No son contra nosotros Cuando se encontró ahí Los apóstoles Encontraron hombres Que hablaban de Cristo Que hicieron los discípulos Fueron donde el maestro Mira hay hombres Que hablan Que están anunciando ahí Que están hablando De la palabra Que le dijo el Señor No te preocupes Si no son Contra nuestro Contra el mensaje De Cristo Son de lo nuestro Bendito el nombre Del Señor Vamos a alabar a Dios Con unos coros En esta hora Alabar al Señor Y de ahí vamos a ir A otra alabanza Del himnario Porque estamos contentos Recordando a nuestros hermanos Que están en casita La alabanza Que cantamos En la casa de oración Y también en nuestro hogar Así que vamos Con estos coros Vamos todos Alabar al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Y ahí usted en su casa Va a decir El Rey de Reyes Es el Señor Como aquí también nosotros Ahí vamos a estar Alabando el nombre de Dios Por nuestra Rey Gloria al Padre Gloria al Hijo 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 Gloria al Espíritu Santo, tu madre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, el rey de reyes, eres el Señor, el rey de reyes, eres el Señor. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el Señor, el rey de reyes, eres el Señor. Que lo digan las hermanas, ¿quién es el rey de reyes? Que lo digan las hermanas, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el Señor, el rey de reyes, eres el Señor. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el Señor, el rey de reyes, eres el Señor. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el Señor, el rey de reyes, eres el Señor. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres 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 el rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes, eres el rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Díganos todos juntos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes. Déjame tomar de tu mano, Señor. Déjame tomar, déjame tomar, déjame tomar, déjame tomar, déjame tomar, déjame tomar, déjame sentir tu presencia, Señor. Déjame sentir tu presencia, Señor. Déjame sentir tu presencia, Señor. Déjame sentir, déjame sentir tu presencia, Señor. Déjame abrazar a mi hermano, Señor. Un abrazo virtual ahí para todos mis hermanos, amigos, vecinos. Un abrazo. Miren lo que dice el mundo de los hijos de Dios. El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servirá que tú. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servirá que tú. Y el mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servirá que tú. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servirá que tú. ¡Gracias a Dios! 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 tremendo, si antes como decían, mira que anda el curado mira, anda, mira la pobre chiquilla y sus papás la van a ir, así decía el mundo, por eso que alabamos al Señor, yo agradezco a Dios infinitamente porque mientras el joven, la señorita, a lo mejor su hijo su hija, a lo mejor no quiere seguir el camino, pero están los padres orando ahí, oraban mis padres así que hay muchos que todavía están pidiendo al Señor por sus hijos y Dios hará, Dios hará mientras nosotros permanezcamos en Cristo, Dios hará con nuestra familia, con nuestros hijos, mire ahí tenemos saludos, vamos a saludar ahí, vamos a leer algunos saludos que nos están llegando ahí, oh estoy contenta nos están llegando saludos ahí de Chequenco, una hermosa comunidad ahí, mi hermano en las comunidades rurales, Dios les bendiga cariños saludo ahí a nuestro hermano ahí nuestra hermana Irma que nos está saludando, nuestro hermano Raúl Andrés, ahí nos está saludando Dios les bendiga mucho hermanos ahí también nos dice ahí aquel joven también, que estamos cada día orando y pidiendo por los jóvenes nosotros queremos que los jóvenes busquen al Señor que alaben a Dios, estamos cada día orando en aquello, María Araneda nos manda saludos, maravillosa alabanza mi hermana que Dios les bendiga ahí Ángela Marisol Guajardo si no me equivoco de Coyipulli, también ahí de Monte Águila nuestra hermana Evelyn Quirón nos está saludando también allí Gladys Molinés y buenas noches escuchando alabanzas amén ahí también acompañándose saludos ahí a mis familiares parientes que están ahí a los parientes porque aquí en el sur somos conocidos todos son parientes así que ahí a nuestros parientes que están viéndonos bendiciones también a nuestro pastor Víctor que Dios le bendiga ahí está saludando ahí colocando llamitas de fuego así es nuestro Dios Cristo viene nos dice ahí nuestro pastor ahí también nos dice nos están saludando ahí nos hacen manitos hacia arriba y allí tenemos nuestra hermana Martina Delicias del sur también nos nos saluda ahí nuestra hermana Juana Hernández ahí se está gozando en medio de la alabanza que Dios nos bendiga y de cura Nilagüe bien estábamos diciendo delante ahí están nuestros hermanos de cura Nilagüe también cariño saludo ahí a Federico allí a este joven era cuando estaba por acá en el sur yo ya soy más joven que él ahora es que era mayor que yo así que ahí nuestro hermano Federico Villanava nos está saludando hace tiempo joven años que no nos vemos saludos nuestro hermano Joel bendiciones para nuestro hermano Joel papitos nuevos ahí junto a mi hermana Camila desearle ricas bendiciones porque ellos están con su pequeñito una hermosa bebé así que Dios les fortalezca ahí también nuestra hermana Marisol Orellana está ahí y está diciéndole a Dios que ahí que déjeme beber de su río Señor Amén eso queremos en esta noche ahí usted que está en casita vaya acordándose en sus oraciones también ahí tenemos también hay un joven Sócrates Villa ahí está viéndonos cariño saludo ahí vamos a darle a Marcelo porque conocido de él de mi hermano Marcelo para que lo salga Gloria al Señor bueno contento con nuestro hermano igual que están saludando nuestro amigo Sócrates Villa un saludo grande para él el Señor le bendiga a todos los hermanos que están viéndonos el Señor le bendiga Dios les multiplica en esta noche así es Señor en todos sus propósitos que ellos tengan que el Señor le bendiga Amén así es Dios le dé la fuerza para buscar al Señor también adónde en la palabra de Dios Amén así es así le podemos encontrar al Señor en la palabra de Dios Señor le bendiga también a mis cuñados que lo están mirando igual el Señor Amén Señor le bendiga Amén así que ahí están ahí están la familia qué hermoso cuando nos reunimos así ahora tenemos que hacerlo ahora por ahí le dice Sócrates Villa le dice saludos amigo a mi amigo así que ahí qué hermoso es es cierto ahora nos estamos viendo encontrando a distancia mire vamos a cantar vamos a seguir alabando adorando al Señor en este momento de intimidad que tenemos de este momento glorioso es un gusto ahí estar alabando al Señor y junto ahí a distancia esperamos en un día no muy lejano que podamos estar alabando junto ahí presencial alabando al Señor vamos a seguir cantando a Dios porque Él es fiel vamos con esta alabanza que le decía yo delantito búsquela ahí los que tienen ignario vamos los que tienen ignario en casita los soldados que están preparados ahí vamos con esa hermosa alabanza que tenemos que se llama mire aunque en esta vida no tengo riqueza pero que allá donde más allá del sol iremos el Señor nos tiene un lugar preparado y vamos con esta hermosa alabanza más allá del sol aunque en esta vida no tengo riqueza por no otra sol ahí en su casa hay muchos hermanos que alaban a Dios junto a nosotros ahí con guitarra con pandero así que alabemos al Señor ahí amén no tengo riqueza 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 más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un lugar con el sol 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 más allá del sol no tengo riqueza ese dulce hogar dice que allí no estará la muerte en el dolor nada de aquellas cosas que hoy vivimos aquí en la tierra estarán en aquel lugar no estarán en aquel lugar no estarán en aquel lugar De pruebas rodeados Y de tentación Pero que tu presión Que me está profando Me llevarás a Dios ¿Hasta dónde? Hasta Cuba, sur Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Ojalá que yo gané Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Ojalá que yo gané Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Y para prepararnos a la cantación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo lugar, lugar, pero más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo lugar, lugar, pero más allá del sol ¡Sí, señor! ¡Glorioso es su nombre, Jesús! Más allá del sol Más allá del sol Y para prepararnos a la cantación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo lugar, lugar, pero más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo lugar, lugar, pero más allá del sol Más allá del sol Amén ¡Qué tremendo! ¡Miren lo que nos ofrece el Señor! ¡Salvación! ¡Vida eterna! ¡Un lugar preparado en el cielo! ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Mírense que en la tierra hay puro sufrimiento Tanto de enfermedades una tras y otra Ahora que estamos lidiando con el coronavirus en la tierra Imagínense Tantas enfermedades y en el cielo Dicen que allí no habrá llanto, dolor En otra alabanza dicen Que allí hay calles de oro, mar de cristal Lo que ni un rico ha podido Vamos a poder ahí los hijos del Señor Las hijas de Dios Por eso promesas fieles El Señor promete, pero cumple y cumplirá Jesucristo viene a buscar a la iglesia Las señales, insisto, las estamos viendo Vamos ahí a ir a la palabra de Dios en esta hora No vaya a irse de la transmisión porque viene la palabra Porque a muchos les gusta la pura alabanza Pero la alabanza es palabra de Dios Y la palabra de Dios es la que nos sustenta Lo que está en la Biblia, el mensaje de Dios Es lo que nos llevaremos en la semana más tarde Es lo que con lo que nos acostaremos ahí Pensando en esa palabra gloriosa Que el Señor nos va a hablar en esta hora Ahí en casita Usted que está ahí en casita Prepárese, busque su Biblia ahí Si a lo mejor la tiene guardadita Ahí los niñitos en casita Y busque la Biblia Búsquensela al papá, a la mamá Busquen esos testamentos que regalan ahí Los gedeones ahí Van a los colegios, a los liceos Regalan Vaya, búsquelo Es el tiempo De ahí, de oír la palabra de Dios Vamos ahí, vamos Le doy el tiempo Mire, mire como es su hermana Flor Le da el tiempo a toda la que escude Busque la Biblia Ahí vamos Ahí la poderosa palabra del Señor Qué bueno el Señor Está contento Usted en casa Me responde ahí A ver, está contento Amén Amén Contento con el Señor Vamos ahí con la palabra Ahí me acerca la Biblia pequeñita Que tengo, tengo una Biblia pequeña Pequeña así como yo Está encimita Ah, acá está Detrás mío Ahí está Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Dios Mire que es grande el Señor Con la palabra somos curados Así que esté atento a la palabra Si usted está enfermo Si usted tiene alguna necesidad Esté atento a la palabra ¿Sabe por qué? Porque ahí por medio de la palabra de Dios está Por medio de la palabra Dios hace milagros La palabra de Dios es poder Es espíritu Por lo tanto El que crea la palabra Recibirá lo que necesita Pero eso es para los que creen En Jesucristo el Hijo de Dios Vamos ahí Vamos a encontrar ahí Busque en el libro De primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Vamos ahí Ahí estamos Ahí estamos Primera de Pedro 5 Versículo 8 Y le vamos a dar lectura A la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la Iglesia en casa dice Amén En nombre de esa Trinidad Dice así Sed sobrios Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Repito nuevamente este versículo Bendito es el nombre del Señor Poderoso es nuestro Dios Que nos ha dado su palabra Para que podamos nosotros ahí Comprenderla Para que podamos ahí Atesorarla Y vamos ahí Que tremendo versículo En esta hora Tenemos un adversario ¿Ah? Empezamos así Dice la palabra Nos habla de un adversario Tenemos un adversario Queridos amigos Que es un imitador Un imitador Que nos habla la palabra Que quiere No solo Nos anda observando Sino que dice Que nos quiere Devorar Poderoso Nuestro amado Salvador Allí tenemos Este adversario La Biblia también lo describe Que es como El ladrón Viene a robar Que allí Que estamos Ciertos Nosotros caminamos Pero que Nos advierte la Biblia Que debemos estar alertas Esta nos habla Nos dice también El versículo Nos dice Que es como un león Esta imitación de león Le vamos a colocar ¿Sabes por qué? Porque el verdadero león Es el león De la tribu de Judá Nuestro Jehová Dios Pero sabemos que este Adversario llamado Satanás El diablo Ahí Que diablo Significa falso Acusador Mentiroso Este acusador Que anda alrededor Que anda buscando ahí Que se pasea ¿Por dónde? Lo vemos que se pasea ahí En la televisión Lo vemos que La artimaña de este Adversario Se pasean En la Por Facebook Veamos que Este imitador Se pasea Donde La gente Se mueve Allí también Este imitador anda Por eso Hay que estar atento A qué contexto Vamos a ir En esta hora Este imitador Lo podemos ver A nuestro alrededor Pero ¿Sabes? ¿Quiénes lo ven? ¿Quiénes lo ven? ¿Y lo detectan? Detectan su actuar Solo que están advertidos Por la palabra de Dios Cada persona allí Allí en un ritmo Allí vamos a poner Ejemplo de un boxeador O con un equipo de fútbol ¿Qué hace la selección chilena? Cuando va a ir ahí A jugar un partido de fútbol Con otro equipo Pasan horas y horas Viendo ahí los videos De cómo juega cada jugador Para que aquel El número El número once Tiene que observar Cómo el otro once Del otro equipo Juega Cómo se mueve Y así cada jugador Debe estudiar a su contrincante Así nosotros Los que hemos recibido A Jesucristo Debemos de observar Aprender Cómo el adversario de Dios Y el adversario del hombre Y mujer Está actuando En esta humanidad Actuando silenciosamente Donde nosotros Muchas veces No nos damos cuenta No nos damos cuenta ¿Y qué pasa? Que cuando este adversario Anda como león Nos ofrece algo En el camino Y nosotros Inocentemente Caemos Por eso la palabra En esta hora No dice Ser sobrio Si verdad Nos va a hablar De la sobriedad Muchos dicen Ser sobrio Ah, está hablando De curadito No, no solamente eso Sobrio La palabra sobrio Significa Que es una persona Sobria Es una persona Moderada Y discreto Y también Y también se refiere En especial En el comer El beber En la forma De hablar O de moverse En O en su costumbre Mire que tremendo Sobrio Nos habla la palabra Y nos dice En esta hora Por medio Aquí En Pedro No dice Ser sobrio Que me dice Cuidado Sé moderada Donde vaya Ten cuidado Sé discreto Porque este adversario Nos conoce Satanás Hace también Un estudio De nosotros Cómo actuamos Qué hacemos Dónde nos movemos Él anda rondando Él nos duerme Como nosotros Nosotros Dormimos Nos acostamos Y a veces Se nos olvida orar Y al otro día Amanecemos enfermos Amanecemos con un dolor De cabeza Amanecemos mal Y muchas veces Decimos Pero cómo Si yo comí Yo comí Livianito Para que no me dolía Del estómago Para amanecer bien ¿Por qué amanezco así? Nos preguntamos Pero se te olvida Hermana Hermano Creyente en Cristo Que no oraste Y Dios nos dice Siempre nos invita A estar conectados Con Él A orar ¿Para qué? Para ser librado ¿Para qué? Para mantenernos sobrios ¿Sabe qué? La característica del ebrio Es que anda así Para todos lados Al ebrio Usted le habla Que el ebrio Está en otra La mente Está en otra En inconsciencia Hay poco En lo que puede hacer Por eso dice ¿Qué voy a aconsejar A este Si anda así Si no me va a entender? ¿Cuántos padres Que quieren O quisieron Enseñar a su hijo Hablándole Cuando llegan Ebrio Y ahí Gritándole No entiende Un ebrio No va a entender Porque su mente No está clara Hay que esperar Que esté la persona ahí Con sus cinco sentidos Como se dice Para hablarle Ser sombrio Implica estar En alerta Mentalmente Y no solamente eso Tener autocontrol ¿Cuántos todavía Andan ahí Salen de la casa Caminaron A su trabajo Nos oraron Nos encomendaron Y durante el día A la mañana Viene el problema La dificultad ¿Y cómo reaccionamos? Se nos aparece Nuevamente La carnalidad La humanidad El hombre Sin Dios Actúa Con todos Los defectos Que tenemos Como ser humano Después de la caída Ahí comenzó Ahí comenzó a actuar Este hombre Este ser Este adversario De nosotros De Cristo mismo De Dios mismo Satanás ¿Sabe cómo comenzó? Empezó Allí A devorar Y comenzó a devorar ¿Saben a quién Le devoró Primero? Devoró Adán y Eva Le devoró La salvación Le devoró Aquella bendición Tan grande Que le dio Dios Allí en el huerto Del Edén Que le dijo Allí que podían Vivir ¿Cierto? Que allí no había Muerte Había una conexión Directa con Dios Ellos andaban así Desnudo Desnudo Y no veían Maldad No había pecado Ellos se veían Santos Con mirada buena Con un ojo bueno Pero hubo un mandato Que Dios le dio Por eso el Señor Ahora nos habla Nuevamente Un mandato De todas estas cosas De lo que había ahí De los frutos Comeréis menos de este Pero ahí el hombre La mujer La mujer fue engañada Y ahí también Juntamente el hombre Hoy en día La palabra Te está advirtiendo Que debemos ser Sobres y veladas Si mañana cae No le echen la culpa Al Señor No le echen la culpa Al Señor Porque el ninguna culpa Tiene Por eso Te dio la palabra Por eso Te dejó esta La escritura Para que por medio De ella Estuvieras prevenido Dios allí Le dio una tremenda Oportunidad Al hombre Al hombre y la mujer Y Satanás Le devoró Esa salvación Ahí porque Te quiero decir Que este adversario Para los que juegan Con el evangelio Quiero decirte Querido amigo Que el enemigo No juega Él Si te atrapa No te va a soltar Si tú Le das lugar Si tú le das lugar En tu hogar En tu casa Le das lugar A la ira Al enojo Tenlo por seguro Que el enemigo Satanás El diablo Te va a robar Y te va a devorar Porque te va a devorar La paz En tu casa Tu mal carácter El que deje Que el enemigo Entre El que no te encomendes A Dios Va a aflorar Por aquellos Que luchamos Diariamente Nuestro carácter El que está allí Luchando Contra el alcohol Que está luchando Contra la drogación Aquel que está luchando Allí En contra Allí Las mujeres Porque Era facilito Irse detrás De esa Que destila miel Pero su fin Era la muerte espiritual Hundirse En pecado En suciedad Pero que pasa Que por eso Que debemos estar Orando al Señor Porque cuando viene Ese momento Usted va a estar Sobrio Va a estar allí Usted alerta Y va a tener Autocontrol No solo Sino con Cristo Por eso es importante Amigos Cristo Importante En la vida En el hogar Importante Tener a Cristo Una familia Que no tiene A Cristo Amigos Tiene Una destrucción En su casa Ahí por ahí Lo que gana Lo despalfarra Ahí por ahí Con los amigos Después llega a la casa La mujer No tiene que vestir No tiene que comer ¿Por qué? Porque el devorador Le devora el dinero Le devora el tiempo Le devora el amor Le devora la dignidad Amigos Cuanto anduvimos Por ahí En donde Todo se llenaba La boca Con nosotros Porque No eran mentiras Porque nosotros Mismo Dábamos que hablar Porque nuestra Conducta era mala Porque dejamos Que ese devorador Nos Allí Tomara dominio De nosotros Le dimos lugar Al diablo Pero bendito El nombre del Señor Que hay oportunidad Amigo Sabe que Él crea Este adversario Ha creado Muchas cosas Alternativas Para la salvación Al hombre Mire que astuto Este enemigo Este imitador Dios Dios Dice Envió A su hijo Jesús Para arreglar Lo que el hombre Echó a perder Por sus malas decisiones Amiga Por sus malas decisiones Sabes que allí Dio la oportunidad De salvación Nuevamente Dios Mandó ahí A Jesús Su hijo Para que muriera En la cruz Y allí pagara Cierto Para por su sangre Ser lavado Limpiado Y perdonado Porque así Lo dictaba La ley Mosaica Y allí vino El Señor Y Jesús Murió En la cruz Y ahí Viene la salvación Para nosotros La oportunidad De salvación Que es Jesucristo Ahora Para nosotros El mediador Pero sabes Que este invitador Dijo Ah Dios Creó Creó la alternativa Y la salvación Por Jesucristo Yo voy a crear Otra cosa Le voy a ofrecer Al hombre Diferentes religiones Ahí los budistas Voy a ofrecerle Que por ese camino Ahí van a llegar Al cielo Y van a estar bien Voy a crear Esta otra religión En donde no pueden Tomar café No pueden tomar Varias cosas Pero Con eso Caminando así Van a ser salvos Creó otras cosas Ahí que Haciendo el hombre Ahí haciendo ejercicio Medios espiritistas Y espirituales Haciendo posiciones Y para relajarse Que ahí va a tener La felicidad Y la salvación Diciéndole al hombre Y creando religiones Donde le hablan Solamente De Jehová Pero nunca Demuestran al hombre La verdad Que hay un Cristo Hay un camino Como dice Ahí en San Juan 14.6 Lo dice El hombre Busca su propio camino Busca religiones Filosofía Busca estudiar más Para poder Conocer Tener conocimiento Y se olvida De que solamente El camino A la salvación Es el camino Allí creyendo En Jesucristo El Hijo de Dios Ese Jesús Que vino a la tierra Allí en San Juan 14.6 Uno de los textos Bíblicos Más dicho Más Ahí nombrado Por los hijos de Dios Y también Por los descarriados Y dice así San Juan 14.6 Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por Por mí Por Él No por una religión Determinada Sino por Él Bendito el nombre Del Señor Por eso Vamos conociendo Ándate enterando En la realidad Amiga Vecino Que este adversario Está imitando Y colocando Otras cosas Para que el hombre Se sienta como feliz Para que la mujer Se sienta que está bien Pero sabes que Cuando estás en la intimidad En tu cuarto Sola Cuando nadie te ve Ahí aflora La realidad De tu vida En tu hogar Ahí aflora La verdad La realidad Con los amigos El hombre dice Soy feliz Estoy contento Cuando está en la borrachera Pero después Cuando queda solo Y llega a su hogar Ahí encuentra A esa mujer Ahí encuentra A esa mujer A la cual le prometió Serle fiel A esa mujer Que prometió En la salud En la enfermedad Estar con ella Cuidarla Ahí se encuentra Esa mujer Esperando Hasta las cuatro De la mañana Cinco de la mañana Hombre para que Se digna Llegar a la casa Cuando los niños Lo escuchan Se mueven Se desesperan Porque el que Llega a la casa No llega para cuidarlo Llega para abrazar Para entregar amor Para entregar amor Ese que conocía De Dios Ese que le abrió La puerta Ese que Se descuidó Prácticamente Que no fue sobrio Ese que no veló El que no estuvo Atento Después llega a la casa Golpeando a su esposa Golpeando a los hijos Sin nada En los bolsillos Que tristeza Esa es la realidad Una de las realidades Amigos Cuantos jóvenes Este adversario Los atrapó Los sacó De la iglesia Le mostró A esa mujer Bonita Ahí Con silueta Y el joven No escuchó El consejo Del señor Se olvidó Se olvidó Que este camino Es un camino Angosto Un camino Donde hay pruebas Dificultades Donde hay adversidades Igual que afuera En el mundo También hay problemas Pero se descuidó Y lo atrapó Después ese joven Se metió Con una y otra mujer Y así su vida Pasando por una Otra Dejando allá Y acá Pero que pasó Ahí empezó También a meterse En la droga Ahí empieza El hombre La mujer Empieza A conocer La droga Por eso Amigo Nunca te burles De aquellos Que están afuera Nunca te burles Del alcohólico Del drogadicto De la prostituta Porque en el día En que te descuides Quiero decirte Que hay uno Que te está esperando Ahí Hay uno Que anda Como león Rugente Para destruirte A ti Y a tu familia Porque sin familia No hay iglesia Amigo La iglesia De Cristo Empieza ahí Y se forman Las bases La familia Y el enemigo Este adversario Quiere destruir Todo Y también Quiere destruirte Este mitador Quiere quitarte Robarte Y destruirte La comunión Con Dios Por eso La palabra Ahí dice Sé sobrio Y velar Porque vuestro Adversario Adversario El diablo Como león Rugente Anda alrededor Buscando a quien Devorar Hoy en día Cuanto le ha devorado La comunión Con Dios Cuanto alababan A Dios Cantaban Cuanto estaban Se gozaban Por una alabanza Hoy en día A lo mejor Mucho De los que Después van a ver Este video Ahí van a decir Están cantándose Esos colores Los cantaba antes Así me llevaban A la iglesia Porque el enemigo Le robó La pasión Por Cristo El enemigo No perdona Amiga Amigo No te fíes De Satanás Jamás Fíate De Jehová Quien te sustentará Quien en la roca Fuerte Bendito El nombre Del Señor La comunión Con Dios Nos alegra En el presente Por eso es necesario Amigo No dejes Que lo que sientes Hoy por Cristo Esa pasión De predicar Esa pasión De alabar A Dios Esa pasión De anunciar A otro El Evangelio Que no muera Ahí Que siga Que sea multiplicada La fuerza Pero para ello Deben mantenerte Sobrio Deben mantenerte Ahí Tener cuidado Donde vaya Tienes que moverte Ahí Con cuidado Tienes que tener Andar sobrio También en las costumbres Practica Buenas costumbres No te dejes Ahí Cambiar Por otras costumbres Que te apartan Del Señor La comunión La comunión con Dios No sostiene En la necesidad Querido amigo Por eso El que mantenerse Solo Y aferrado A él Que el enemigo No te robe La comunión Con Dios La comunión Te acompañará En la soledad Querido amigo Hermano Si hoy Te digo Hoy en día Estás ahí Cansado Debilitado Quiero decirte Querido amigo Que hay esperanza Este amigo Jesucristo En todo momento Estará contigo El mal imitador Porque es mal imitador El diablo Sabes que Generación Tras generación Va creando Una secuencia De 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 Artimañas De Cosas De Estrategias Que utiliza Para Hacer que el hombre La mujer Destruya Con sus propias manos Su casa Él nunca Tiene algo nuevo Él siempre Usa Las mismas Cosas De antes Ustedes Muchos dicen Pero Ay Eva Cayó Yo no caería Pero ¿Cuántas veces El enemigo A ti te ofrece Cosas Y toma Mala decisión Y caes Así como cayó Eva Caes tú Hoy en este tiempo 2020 Caes Nuevamente Si te pone La palabra de Dios Tantos ejemplos ¿Para qué? No son historias Solamente No es un pasado La palabra de Dios Toda Es palabra Inspirada Que no pasa De tiempo Que consejo Que permanecerá Para siempre Si la palabra De Dios Me habla allí Él me pone El ejemplo De la mujer Samaritana ¿Por qué crees Que lo pone Por ejemplo Porque muchos Van a dejarse Allí Mover Muchos van a caer Ante la tentación De este adversario Y te vas a ir ahí Te vas a casar Una vez Te vas a casar Dos, tres, cuatro O cinco veces Pero el Señor ¿Qué le dijo A la mujer? ¿Qué le dijo? Dice Le dijo Toda su vida ¿Cuánto marido Ha tenido? Pero le dijo Le dio la esperanza Por qué ¿Por qué le dio Esperanza A esa mujer? Porque fue Sincera Porque le Confesó Los pecados Al Señor Hoy en día Hay esperanza Todavía Para aquel Que confiesa Su pecado El que no Confiesa Su pecado No tiene Esperanza En Cristo No hay Esperanza El que no Confiesa Allí Su enfermedad Hay aquellos Que son Alcohólicos Drogadictos El requisito Que se les pide Primero Para poder Rehabilitarlo En los hogares De rehabilitaciones Que Él Reconozca Que está enfermo Cristo es igual Reconoce Que estás enfermo Reconócete Que ahora No andas Somrio Sino Emrio Reconócete Que te descuidaste Que estás Pecando Ante Dios Reconozcámonos La palabra Me habla a mí También Reconócete Flor A lo mejor Te está ahí Tu carácter Te está pasando La mala jugada A lo mejor Quieres volver A practicar Lo de antes La palabra Me dice Se sombra En este tiempo Para que firme Para que firme Porque dice ahí La palabra De Dios En el versículo Nueve Al cual Resistir Firmes En la fe Te da la salida Como resistirás Como debes Estar Ante La adversidad Ante Lo que te traiga Este imitador Este satanás Tienes que estar Firme Resistir Firme Bendito es el nombre Del Señor Sabes que Resistir Es una palabra Un término militar Es un término militar Una palabra Griega ahí Que dice Que dice estar Pararse Firme ahí Sabes que Cuando veía Esta palabra El Señor Me la daba Me acordaba De algo tan básico Que podemos ver Nosotros Que a lo mejor Tú te vas a reír Pero es un ejemplo Ahí Había una cerdita Grandecita Acostumbrada Que la tuvieran En el corral Acostumbrada Al cuidado De su ama Que le llevara La comida La agüita Y que todo Lo estuviera ahí Pero sabes Que pasó Un día Cuando su ama Dijo Oh esta grandecita Querrá salir A tomar aire La voy a soltar Le abrió el corral Le abrió el chiquero Y salió Y sabes Que pasó Que esa cerdita Salió afuera Y se encontró Con unos perros Y que pasó Ella no estaba Acostumbrada Pero sabes Que me sorprendió Que esa cerdita Ese cerdita Vio que el perro Se lanzó A su pie Y sabe Lo que hizo ella Instinto Se paró Firme Con sus cuatro patas Firme El perro Ahí No se la pudo comer No la mató Pero sabes Que pasó Quedó lesionada De su patita Pero no murió Porque se paró Porque se paró Firme Que más nosotros Querido amigo Si somos Seres Pensantes Donde Dios Te dio Raciocinio Te dio Sabiduría Como no vas ¿Cómo no vas a pensar En que lo que Dios Te dio Es algo tremendo Una salvación Tan grande Que Cristo En esta hora Te da una oportunidad Tan grande Que nadie más Te la puede dar Que no la puedes Comprar Con plata De oro Si no solamente Dada por fe En Jesucristo El Hijo De Dios Que tremendo Es el Señor Amigo Me sorprende A lo mejor Y tú dirás Pero como La hermana Mire El ejemplo De una servida Pero medita Porque a veces Tú dices Pero mire El ejemplo Pero sabes Que como actúa El hombre Y la mujer Sin Cristo Peor Que un animalito Peor Amigo Y Cristo Quiere Sacarte De aquello Cristo Quiere hacerte Útil Para su Oye Que sea una Persona De bendición Para muchos No para solo Tu hogar Sino para muchos Cada día Existe un anhelo En la familia En el ser humano Sabes que tiene Una necesidad El ser humano Un anhelo Insaciable Por la felicidad Y ahí es donde El diablo Otra vez Te ofrece otra cosa Y te desvía Del camino Estás alabando Bien el nombre De Dios A lo mejor Tú ahora Vas a estar Cantando Adorando a Dios Y mañana Más tarde Ahí Al otro día Te van a ir A buscar los amigos Y vamos Que acá Y te allá Y vas a caer Otra vez Pero la palabra Te dice Sé sobrio Afírmate Ponte firme Ahí Allí Tienes que resistir Firme en la fe El versículo 9 Ahí De primera De Pedro 5 Al cual Resistir firme En la fe Sabiendo que Los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo He escuchado A muchos cristianos Que dicen No estoy pasando La prueba Yo lo entiendo Yo también He pasado Prueba Estoy pasando Por prueba Y sigo Sé que voy a seguir Pasando por prueba Pero la palabra Aquí me dice Flor Resiste Firme En la fe De Cristo Que aunque Venga la prueba La tentación Coloca tu mirada En Jesucristo El blanco Perfecto En la roca Eterna Bendito El nombre Del Señor Nadie Está libre De caer Ninguno De los que Estamos mirando Ninguno De los que Alabamos a Dios La oportunidad Es dada Para nosotros Y para aquellos Vecinos Amigos Que aún no conocen A Cristo Salte No le creas Al enemigo Que te está colocando Esa falsa felicidad En los juegos de azar Cuánta gente Se ha matado Cuánta gente Se ha quitado La vida Porque ahí Metió en los juegos Un vicio Que se forma ahí Un vicio Que los ciegas Pierden todo Y después Se quitan la vida Falsa felicidad Los placeres Los vicios Allí también Sabes Lo que hace El enemigo Este último tiempo Está haciendo Y atacando Firmemente Está atacando A los hijos Y las hijas De Dios Con la vanidad Con la vanidad Sabes que En el país Y en el mundo Se está Ganando dinero Con algo Tremendo Que es con el cuidado Del cuerpo Con el cuidado Del cuerpo físico Se está ahí La grande empresa Haciéndose rico Porque El ser humano Se cuida El pelo Crema Para el pelo Que tenemos Tanta tecnología Que la crema Exfoliante Que los guantes Exfoliante Pero ¿Qué pasa? Nos descuidamos De nuestra alma Nos descuidamos De nuestra alma No es malo Que nos arreglemos No es malo Que cuidemos Nuestro cuerpo No es malo Que hagamos ejercicio Que estemos bien Saludables Pero es malo Que el hombre La mujer Se vaya Ciego Tras la vanidad En tal La hermosura Solamente De su cuerpo Su físico Y se olvida De la salvación De la salvación De que hay vida eterna De que viene Cristo Y si te vas En la vanidad En los vicios Te vas a quedar Si esto No es que yo Amiga Es que estás viendo Hermano Es que yo haya dicho Hoy día Es que hoy día Se me antojó Voy a hacer vigilia Ah Voy a hablar esto No Es que cuando Conocemos de Cristo Cristo Nos unimos a la misión De Dios Que es Anunciar El evangelio De Cristo Porque hay Una salvación Hay una vida eterna Y también Hay muerte eterna Y que queremos Nosotros Desearle el bien A las personas Cristo quiere el bien Para ti Para tu hogar Para tu amigo Y Cristo dice Mira Hay un cielo nuevo Una tierra nueva Para los que me alaban Los que creen En mi nombre Y me siguen Pero dice también La palabra de Dios Que hay un infierno Y aunque a todo A un montón No le guste Esta palabra Es verdad Todas las cosas Tienen un inicio Un final O no Todas las cosas Tienen un inicio Un final Tú compras algo Va a tener una fecha De fabricación Y una fecha De vencimiento Así es El ser humano Tiene una fecha Allí tú Nace tu hijo Allí tienes que ir Al rejecho civil Y allí Anotas a tu hijo Cuando lo inscribes Y tiene la fecha De nacimiento Pero cuando Al hombre Le pasa algo O llega a 80 90 años ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la vida? Se acaba Todo acabará Un día Quiera el hombre O no quiera Todo acabará Las señales No me gusta La gente Ya lo evangélico Otra vez hablando De que Las señales Terremotos Guerras Que ya hay enfermedades Pero ¿Te guste o no? Yo quedo libre Si te digo la verdad Pero voy a responder Si un día No te digo esto Que hay un infierno Y que los que no quisieron Aceptar a Jesucristo Voluntariamente Los que no quisieron Confesar sus pecados Los que no quisieron Someterse a la palabra De Dios Quedarán allí En ese lugar De tormento Que es el infierno El Hades El infierno Ahí es el lugar En donde hay muchos Que dice la palabra De Dios Que allá en aquel día El Hades Entregará a los muertos El Hades El infierno Entregará a los muertos ¿A cuáles muertos? A los que no creyeron No alabaron No siguieron No se sometieron A la palabra de Dios Aquello Pero también dice Que allá gozo Habrá gozo Allá en el cielo Dice que hay un lugar Más allá del sol Ese lugar es para ti Amigo Para ti amiga Para ti hermano Pero debes de mantenerte firme En Cristo Mantener la fe Decirle al Señor En la oración Señor ya no puedo No tengo fuerza En mis manos Ya no tengo fuerza En mis pies Mi espíritu está decaído Mi alma está dolido Pero con Cristo Sé que tú me ayudarás Sé que estás intercediendo Eso espera Dios De nosotros Dice la palabra de Dios En romano Mira la salida Que da al Señor Él no es malo Él es bueno Él es bueno Romanos 10 Capítulo 10 Versículo 9 Y dice que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyentes en tu corazón Que Dios le levantó De lo muerto Serás salvo O sea Que tú Te mantendrás Sobrio Y veando Porque confesaste Porque creíste Porque sigues al Señor Porque dice aquí En el versículo 11 La escritura Pues la escritura dice Toda aquel Que en él creyere No será Avergonzado Bendito el nombre Del Señor No serás Avergonzado Si mantienes tu fe Y resistes Firmela La fe en Cristo Sé sombrio amigo Amiga En esta hora Tenemos que tener fe En el que es mayor El mayor Ese que está con nosotros El que está Ese mayor Que está con la iglesia Que está usted ahí en casa Tenemos que tener confianza En ese mayor En Jesucristo Mayor confianza Tenemos que Toda plena confianza en él Porque él es mayor Que aquel que está en el mundo Que es Satanás Él anda rondando la tierra Él está afuera El príncipe de las tinieblas Por eso mantenerse firme No confiarse Porque la lucha Amigo No es contra sangre Ni carne Sino contra principados Potestades Que están donde Que habitan En las regiones celestes Bendito es el nombre Del Señor Dios nos guía Ahí en Especio Ahí lo dice La armadura Ahí usted lo puede leer Después en su casa La armadura Del hijo De la hija de Dios Estar firme Dios es bueno Él es grande Y poderoso Y es necesario Amigo Para mantenerse Sobrios Y velar Que cada día Nos cerquemos A Dios Ahí Santiago Capítulo 3 Versículo 14 Dice Pero si Tenéis Dice En el capítulo 3 Versículo 8 Dice Acercaos A Dios Mira lo que quiere El Señor De ti Amigo Si fallaste Mira Te da una nueva Oportunidad Te dice Acércate a Dios Y Él se acercará A vosotros Pecadores Limpiar Las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificar Vuestro corazón Bendito el nombre Del Señor Hay esperanza Sé sombrio Y velar Porque puesto Adversario El diablo Como león Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar Esta ha sido La palabra de Dios En esta hora Para nuestra vida No dirás Mañana El Señor me habló Y no escuché Sino todo lo contrario Tú vas a decir Que glorioso es Dios Porque me lo advirtió El Señor Eso es lo que hace Dios Te advierte No andas ciego Si no andas ahí Clarito Porque el Señor Te advierte El peligro Vamos a seguir Alabando al Señor Mire esta tremenda Alabanza Medítenla Esta alabanza Que vamos a cantar En esta hora Poderoso En nuestro amado Salvador Salvador Dice ahí Oh Señor Que mi corazón No se olvide De Ti Si alguno Ahí estaba Ya Su corazón Desviándose Medite esta alabanza Amén Ahí Vamos Ahí A la versión De Ti Sino Amén La versión Cuando quiero alejarme de ti Cuando más cerca te siento Señor Cuando quiero olvidarme de ti Lo que hace recordar cuánto sufrí No quiero ni pensar Que un segundo se va a dormir de ti Porque viene a mi mente Lo mucho que sufrí Sí, sí Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apague, no te olvide Porque sin ti nada es tu Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apague, no te olvide de ti El de tu brazo No me suelte Señor No te apague, no te apague, no te apague, no te apague Oh Señor Oh Señor Cuando quiero olvidarme de ti Lo que hace recordar cuánto sufrí No quiero ni pensar No te apague, 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 no te ap Porque sin ti me vas a, oh Señor, que mi corazón no se olvide de ti. Porque sin ti me vas a, oh Dios, oh Dios, bendito eres, Señor, reconocemos, Señor, que estoy en nuestra fuerza, Jesús. Sin ti no la podemos, Señor, oh Señor, que mi corazón no se olvide de ti. Porque sin ti me vas a, oh Señor, que mi corazón no se olvide de ti. Porque sin ti me vas a, oh Dios, bendito eres, Señor, que mi corazón no se olvide de ti. Oh Dios, bendito eres, Señor, que mi corazón no se olvide de ti. Oh Dios, bendito eres, Señor, bendito eres, Señor, bendito eres, Señor, bendito eres, Señor, bendito eres. Cuando quiero alejarme de ti. Cuando más cerca de tiempo, Señor, cuando quiero olvidarme de ti. Nunca se recuerda que, cuando sufrí, no quiero ni pensar, en un segundo separarme de ti. Nunca se recuerda que, cuando sufrí, no quiero ni pensar, en un segundo separarme de ti. Nunca se recuerda que, cuando sufrí, no quiero ni pensar, en un segundo separarme de ti. Porque sin ti me vas a, oh Dios, bendito eres, Señor, que mi corazón no se olvide de ti. No te aparente, nunca de mí. En un segundo separarme de ti. No me sueltes, Señor. 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 Oh Señor, que mi corazón no te olvide de ti, no te apartes nunca de mí, porque sin ti nada soy, oh Señor, que mi corazón no te olvide de ti, no te apartes nunca de mí, porque sin ti nada soy, oh Señor, que mi corazón no te olvide de ti, no te apartes nunca de mí, oh Señor, que mi corazón no te olvide de ti, no te apartes nunca de mí, amigo hermano, no te sueltes nunca, si hay que decirle al Señor hermano, es la prueba, la dificultad, no nos sueltes, porque nosotros le tomamos de la mano y nos vamos de por sí es seguro que nos vamos a soltar, pero si Él nos toma de la mano, vamos a estar ahí, vamos a permanecer en Cristo, Dios es fiel y bueno, que tremenda alabanza esa, una meditación profunda, agradecer a Dios en esta hora por esta bella oportunidad, no sabemos si mañana estamos con vida o no, no lo sabemos amigo, pero agradecida con Dios porque me ha dado esa oportunidad, que mi corazón no se olvide, que mi corazón no se olvide del Señor Jesús, que tu corazón no se olvide de quien te rescató, que no olvide la misericordia, las bendiciones renovadas que hay cada día para ti y para nosotros, poderoso es el Señor, vamos a seguir alabando, al nombre de nuestro amado Dios, Dios dice, sigue adelante, sigue, si estás cansado queremos decirte, sigue adelante, sigue hermano, si hay hartos que se sientan para pura criticar, pero quiero decirte que sigue adelante, sigue como buen soldado esta hermosa alabanza, sigue adelante, sigue, que no te importe nada tú siguiendo al Señor y haciendo su voluntad, sigue adelante. no te importe nada tú siguiendo al Señor, no te importe nada tú siguiendo al Señor, que mirabas pues los demás nos dejan a recordar bendito es el nombre del Señor ¿Cuántas veces que estoy afligida esperando palabras de adiento? ¿Cuántas veces raro el momento en que encuentras a alguien entre los suelos? Es más, más que la diarles aliento y tristeza en la boca de los muertos porque hay hombres de judías palabras como golpes de espalda sigue adelante y sigue que no te importe nada los niños quieren cuidar pues los demás no se ven a jugar ¡Venga adelante, si ves, que no te importe nada! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! ¡No olvidas que el final, pues los demás no te van a durar! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es su escudo? ¿Cuál es su escudo? Así que ahí tiene que estar ahí el escudo firme para estar protegido. Estar ahí como buenos fieles soldados con toda la armadura de Dios. Gracias. 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 Vamos a ir con esta lanza limpia mi vida Señor Jesús. Amén. Queremos ser limpiados cada día. Si fallamos el Señor hay una sangre fresca para limpiar los pecados. Una sangre que nos quedó ahí que ya la tierra se la succionó. No. Permanece viva y fresca para alabar los pecados y para perdonar a aquel que ha fallado. No. El Señor lo abraza y lo recibe nuevamente por nota sol mayor. Gócese ahí en su casa. Alabe a Dios. Yo no tengo que toque la guitarra si no estaría aquí levantando las manos. Por eso me muevo porque estamos contentos y agradecidos. Hay un cuero que dice yo la alabo con el corazón, yo la alabo con mi voz. Si no tengo voz con que le alabo con las manos y si no tengo manos con los pies. Así que usted alabe ahí al Señor en su casita. No. No. Escucha malta después. Necesito. Ya, tú y listo comunismo. Us Vivo Señor y detení toda la maldad La maldad, la prevención y distinción Y da también, orgullo Señor, el corazón Porque se ve que al cielo así yo no entraré Limpiame en vida, Señor, corazón Inunda mi alma de tu hermosa luz Y al cielo cielo no vencer ni preguntar En tu presencia yo anhelo estar También en tu poder alegrar Y solamente el Señor de tu hermosa Toda la maldad Limpiame en vida, Señor, corazón En una casa de tu hermosa luz Y al cielo cielo no vencer ni preguntar En tu presencia yo anhelo estar También en tu poder alegrar la maldad Limpiame en vida, Señor, corazón En tu presencia yo anhelo estar La maldad ¡Gracias por ver el video! 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 de tu corazón ¿Por qué te viento a un Dios de tu corazón? ¿Por qué un caño de mi corazón de tu corazón? ¿Qué te viento? 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 Oh Señor mira mi carga con la Señor mis heridas que llevo al reto de tu corazón son tantas de tu corazón no puedo resistir oh Señor mira mi alma que me llevo hecho en ti ¿Por qué te viento por qué te viento por qué te viento oh Señor oh Señor tan grande ¿Por qué un caño de mi corazón de tu corazón? ¿Por qué te viento de tu corazón? oh Señor tan grande ¿Por qué un caño de mi corazón de tu corazón? oh Señor oh Señor mis heridos te viento que llevo al reto de tu corazón son tantas de tu corazón no puedo resistir no puedo resistir oh Señor mira mi alma que me llevo es tu corazón por qué por qué te viento por qué te viento por qué por qué te viento por qué ¡Gracias! 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 estarán sufriendo, Señor amado. Muchos estarán con enfermedades, Señor. Otros estarán, Señor, con problemas económicos. Pero tú conoces, Señor, la necesidad de cada hermano, Señor. Antes que nosotros pidiéramos la palabra, que tú ya lo sabes, Señor. Señor, que a la distancia, Señor amado, que usted haga presente, Señor, en los hospitales, Dios mío. Las cárceles también, Señor amado. Señor, hay muchos enfermos en ese lugar. Señor, sana a muchos padres que están en ese lugar. Te pido también, Señor, que están ahí, Señor amado. Algunos serán sufer, Dios mío, tendrá dolor de columna, dolor de espalda. Pero también, Señor, ahí, coloca tu mano poderosa para sanar, Señor amado. Aquellos que están pidiendo la oración, Señor amado. También, Señor, te pedimos por todo en general, todo nuestro país, Chile, Dios mío, por esta pandemia, Señor amado, que podamos pasarla. Felices y contentos, Dios mío, alabando tu nombre, Señor. Y tú también, Señor, acuérdate, Señor, de los que han partido, Señor, los seres queridos, de aquellos hermanos, de nuestros amigos, Señor, vecinos, Señor, que han perdido, seres queridos. Amén, Padre. Salte con ellos, Padre Santo. Amén, glorioso Salvador. Señor, tú eres poderoso, Padre. Ayuda, Señor, a todos, a la iglesia también en general, sin letreros, Dios mío, porque sabemos que tu iglesia, Señor, es una sola. Amén, Señor, ayuda, Padre mío, dale fuerza, fortaleza en nuestros hermanos también. Por todo en general, Señor, te lo presentamos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y como dice esta alabanza en el fondo, Él hará nuestro poderoso, Él hace cosas tremendas. Él hace como quiere. Él hará nuestro Salvador. Él es fiel. Así que ahí vamos con la última alabanza ya para despedirnos esta hermosa alabanza que usted la conoce. Ahí para que cante junto a su familia la mano de mi Dios. ¿Quién nos da seguridad a nosotros? ¿Quién nos da seguridad? Nuestro amado Salvador. Ahí por eso que ahí a donde volveré mis ojos, oh Señor, para implorar ayuda, aquí vamos a alabar en esta hora. Dame tu mano. Toma la mía, Dios amado. Amén. A donde volveré mis ojos, oh Señor, para explorar Señor, de quien sino de ti, sustenta me vendrá en hora de afición. En sombra o en la luz, el cuerpo en la quietud, Señor, no me sustenta. El paso a la fe yo, la mano de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, de mi Dios, me da seguridad, dame tu mano, Al tanto de alcanzar, al que quería luchar, como un profundo idear, pero al mirarte a mí, de pronto comprendí, que estaba equivocada. Al tanto de alcanzar, como un profundo idear, 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 Cuando estoy bien, me hace más fuerte tu poder, tu compañía, y tu calor, mi amor. Cuando estoy bien, me hace más fuerte tu poder, tu compañía, y tu calor, mi amor. Cuando estoy bien, me hace más fuerte tu poder, tu compañía, y tu calor, mi amor. Cuando estoy bien, me hace más fuerte tu poder, tu calor, mi amor. Cuando estoy bien, me hace más fuerte tu poder, mi amor. Cuando estoy bien, me hace más fuerte tu poder. El poder del cielo, mi amor. Dios, 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 mi amor. distintas regiones del país, que el Señor les siga bendiciendo, ya nos vamos retirando esta vigilia que lo ha hecho, su programa, su programa, ya mire, me estaba acordando del otro programa, me estaba acordando del programa que hacía, realizaba mi padre, que se llamaba Fuente de Aguaviva, mandar cariños saludos a mis hermanos que participaran en ese programa radial, que el Señor les bendiga, me trae el recuerdo, hoy no se acuerda ahí de sus padres, mi padre ya ha partido, usted que tiene su papito, su mamita, hágale cariño, alabe el nombre de Dios con ellos, y oye también para que si no conocen al Señor, conozcan a Dios, así que ahí ya nos estamos despidiendo de este, su programa, Jesucristo, el blanco perfecto, este programa que ha hecho ahora, una vigilia, esta es la, la sexta vigilia hermano, no son hartas, pero a nosotros para la gloria de Dios, para él es, así que ya nos estamos yendo, voy a pasarle aquí a mi esposo para que se despida, ahí de nuestro hermano. Saludos a nuestro hermano de Copiapó, amén, si quiere Copiapó, no pasa, amén, hermano de Calama, que ahí va, se contacta, amén, Dios le bendiga a nuestro hermano del norte, nuestro hermano del sur también, amén, nuestro hermano de Argentina, y a todos los hermanos chilenos, por supuesto, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, y mi hermano Mapuche también, que yo también soy Mapuche, mi querido hermano, no me avergüenzo de serlo, nuestros hermanos Mapuche se han bendecido también, el Señor le bendiga a todos, mi hermano. Ahí estamos, ahí saludando a todos mis hermanos, los que están ahí, mis hermanos, pehuenche, las quenche, el Señor les siga bendiciendo en su vida, dándole fuerza a todos nuestros hermanos, ya nos estamos despidiendo ahí a todos los que están, a los versillanos que están haciendo patria también en otras regiones, por trabajo ahí, los versillanos ahí, que Dios siga ayudando a aquellos que se esfuerzan por trabajar, aquellos que cultivaron la tierra, que están ahí, ahí sembrando todavía, porque los que están en zonas altas, ya sembrados, ahí, están ya sembrados, y los que están en zonas como Vegas, ¿cierto? Yo estoy aprendiendo, tanto ya, los que están en Vegas, sí, están sembrados, ya no van a ir terminando, así que, que el Señor bendiga la siembra de nuestros hermanos que están en los campos, Dios les bendiga, les multiplique, que esa cosecha sea, pero a ciento por uno, ¡ay, qué tremendo! Amén, allá nos despedimos, acompañando ahí, ¿cierto? Usted en casita, acompáñase con la palabra, Dios, acompáñase por medio de la oración, acuérdese de estos servidores de Cristo, acuérdese de estos pequeños en sus oraciones, y ahí nos veremos en una próxima transmisión en vivo y en directo, ahí, en este programa Jesucristo el Blanco Perfecto, así es que, ahí puede haber otro servicio más adelante, otra vigilia, así que estaremos comunicando, y usted comparta esta vigilia para bendición de muchos, que Dios les bendiga, ¡chao!